Cómo retirar dinero de su Coinbase y luego transferirlo a su cuenta bancaria Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video tutorial En el video de hoy te voy a mostrar cómo se puede retirar dinero de su Coinbase a su cuenta bancaria por lo que la primera cosa que quieres hacer es simplemente abrir la aplicación Coinbase en su dispositivo móvil y luego asegúrese de que ha iniciado sesión en su cuenta ahora una vez que haya iniciado sesión en la parte inferior de la pantalla se pueden ver 5 Opciones diferentes toque en la tercera que se parece a dos flechas apuntando lejos uno del otro y ahora una vez que ha hecho que toque en la opción final que es añadir dinero barra de dinero a cabo por lo que ya que estamos aquí para transferir dinero de nuestra Coinbase a nuestra cuenta bancaria vamos a tocar en la opción de dinero en efectivo a cabo una de la otra y ahora una vez que lo hayas hecho pulsa en la última opción que es añadir dinero en efectivo así que ya que estamos aquí para transferir dinero de nuestra cuenta Coinbase a nuestra cuenta bancaria vamos a pulsar en la opción de dinero en efectivo y ahora si tienes más de una cuenta bancaria vinculada a tu cuenta Coinbase puede simplemente cambiar entre ellas simplemente pulsando el banco que está seleccionado actualmente y luego elegir la cuenta bancaria a la que deseas transferir tus fondos así que por ahora voy a elegir simplemente este banco aquí y ahora introduce la cantidad de dinero que deseas transferir a tu cuenta ahora introduzca la cantidad de dinero que desea transferir por ahora voy a elegir simplemente 25 pesos y ahora una vez que esté de acuerdo con la cantidad que desea cobrar toque en la opción de vista previa de dinero en efectivo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y ahora usted será capaz de ver todos los detalles de sus transacciones tales como donde usted está enviando a partir de donde usted está enviando el tiempo que los fondos llegarán a la cantidad de dinero en efectivo la tasa de dinero en efectivo y finalmente el total ahora recuerda una cosa si usted está retirando dinero de su banco y luego depositarlo en su Coinbase o retirar dinero de su Coinbase a su banco usted no tendrá que pagar